Hoy voy a hablarte de 12 signos que indican que vas a vivir cerca de los 100 años o superarlos. Y son 12 signos que están demostrados científicamente, así que a ver cuántos de ellos tienes, porque es un indicador de que vas a ser súper longevo. ¿Te gustaría saber si vas a morir joven o vas a morir de muy, 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 muy viejecito? Pues quédate hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita en este canal de YouTube de la Inlab o de tu alma, porque aquí estoy subiendo vídeos a diario de información súper poderosa. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque te digo, es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga del audio de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones, literalmente, de personas como tú. Tengo más de un millón de alumnos. Imagínate cuánta gente y por eso te digo que estos principios funcionan. Si todavía no eres uno de mis estudiantes, aquí abajo vas a tener el enlace para poder ser uno de ellos y te lo enviamos a cualquier parte del mundo. Y ahora vamos a hablar de estos 12 signos que indican que vas a ser una persona que vivirá más de 100 años. Una persona súper longeva. Estate atento porque estoy seguro que al menos tienes uno o más de uno. Pero de lo que se trata es de que tengas los 12. Y te digo, están científicamente demostrados. Estate muy atento. Bueno, pues vamos a hablar del primero, ¿vale? Los tengo aquí apuntados, ¿vale? Vas a ver que voy mirando. Y lo que quiero es que cojas un papel y un bolígrafo, los vayas apuntando todos y luego veas cuántos de los 12 tienes tú. Y los que veas que no tienes, los puedes agregar a tu rutina diaria para... habrán algunos que no los puedas cambiar, ya te lo advierto. Pero habrán algunos que los puedas agregar a tu rutina diaria. Por ejemplo, el primero. Este no lo vas a poder cambiar. Si tus abuelos fueron muy longevos. Hay un estudio, o muchos estudios científicos, que demuestran que la longevidad tiene que ver con el entorno y también con la genética. El entorno lo podemos cambiar, la genética no. Pero también se puede cambiar la genética porque existe una cosa que se llama epigenética. Lo que significa que podemos cambiar los genes. Uno con el entorno y otro también con nuestros pensamientos y con nuestro estilo de vida. Así que, si tus abuelos han sido muy longevos, tienes más números, pero que sepas que también cambiando tu entorno y tu manera de pensar, sentir y actuar, también puedes cambiar y alargar esos genes y esa longevidad en años. Número dos. Comes menos. Se sabe científicamente que las personas que comen menos calorías y comen menos cantidad, viven muchísimo más. Una de las claves de longevidad es, tú ya sabes cuando comes y te llenas al 100%, ¿no? Pues tienes que parar de comer cuando estás a un tercio de ese 100%. Si tú tienes esa disciplina diaria, en pocos años no lo vas a notar. Pero cuando vayan pasando 20, 30, 40, 50 años, con respecto a las personas que no lo hacen, vas a ver que ellas han envejecido mucho más, están más enfermas y tú estás más sano y mucho más joven. Este es importante y es quizás uno de los más importantes. Comer menos, comer poco. Siguiente. Si te encanta el té. Sabemos, y ya científicamente también, que el té está muy relacionado con los temas del corazón. Favorece la función cardíaca, que es la enfermedad de la que más gente muere en todo el planeta. Punto número 4. Comes comida morada, o sea, más bien frutas y semillas moradas o rojas. Fresas, bayas, todo este tipo de cosas. Tienen muchísimos antioxidantes y también favorece la función del corazón, que insisto que es una de las cosas que más mata a la gente. Luego, no te gusta la carne roja. Sabemos, y está estudiado ya, que la carne roja produce muchas de las enfermedades crónicas inflamatorias que más matan a gente en el mundo. Por lo tanto, deberías eliminar el máximo la carne roja en tu dieta. Hay muchos estudios que indican que tú te puedes comer un hot dog, un frankfurt, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pero no puedes hacer de eso un hábito. Lo mismo que una hamburguesa, lo mismo que un bistec de carne roja, etcétera. Pero si estás acostumbrado a comer eso, incrementas las posibilidades que se van a mezclar también con tu genética, con el entorno, con muchas cosas, pero vas a incrementar las posibilidades de sufrir alguna de esas enfermedades. El siguiente punto es que eres... El punto número siete es que eres muy optimista. Y sabes que hay mucha gente que critica el pensamiento positivo, el optimista, el optimismo y todo esto, ¿no? Bueno, pues están todos equivocados. Porque hay muchos estudios científicos que demuestran que todas las personas longevas son optimistas. Y los pesimistas viven muchísimo menos. Entre diez y veinte años menos. Así que ser una persona optimista, para la vida en general, es súper importante para vivir más. Todos los centenarios son optimistas. El punto número ocho. Duermes lo suficiente. También ayuda a problemas del corazón. Y darte una siesta todos los días incrementa las posibilidades de vivir más tiempo. Así que duerme lo suficiente por la noche y, si puedes, haz alguna siesta, aunque sea de diez, quince, veinte minutos. Siguiente. Tienes muchos amigos. También incrementa el que vayas a vivir más. Sabemos que cuando estamos rodeados de amigos se agregamos una serie de hormonas que hacen que nos sintamos mejor. Así que ten más amigos. Punto número nueve. Eres mujer. Esto no lo puedes cambiar tampoco. Si has nacido hombre, pero sabemos también, y ahí están las estadísticas, que las mujeres viven más que los hombres. Así que si eres mujer, pues tienes más predisposición a que vayas a vivir más. Siguiente. Tienes hijos tarde en la vida. Las personas que tienen hijos tarde en la vida incrementan sus posibilidades de vivir más porque tienen un mayor propósito de vida. Tienen que vivir más porque tienen a sus hijos de los cuales tienen que cuidar. Así que tener hijos tarde en la vida ayuda a vivir muchísimo más años porque sigues teniendo un motivo para poder vivir más. Y el siguiente, el punto número doce, es que eres una persona espiritual. Lo creas o no, las personas que tienen fe, no hablo solamente de fe en una religión en concreta, fe en Dios, en el universo, en la energía, en que hay algo más. Son personas que viven más. Esa energía de la fe hace que vivas más en este planeta Tierra. Así que bueno, espero que las hayas apuntado todas. Si no, echa para atrás el vídeo. Y dime, de las doce, déjame aquí abajo en los comentarios cuántas de ellas tienes. Estoy deseando leer vuestros comentarios. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete a este canal de la In Labo de tu Alma y activa notificaciones y campanita. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres que sea tu mentor en todo esto y quieres que te enseñe todos estos principios, entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la Voz de tu Alma, como es son doce tomos en tapa dura y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Recomiendo estudiarlos en conjunto. Esta es la parte teórica y esta es la práctica. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y te los enviamos a cualquier parte del mundo. En pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grande, en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin dudas, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? 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 Abre ahora tus brazos. Sin dudas ve, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, sin dudas ve, sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños se llaman.